Se ha anunciado desde el Ministerio de Educación, gobierno, van a entregar un bono de mil pesos para los padres que por cada niño que tenga un padre en la escuela, un bono de mil y que no tendrá límites en el sentido de que si un padre tiene tres niños en la escuela, serán tres mil pesos. Si tienes cinco niños, serán cinco mil pesos. Eso yo lo veo bien, porque todo lo que den, todo lo que se entregue para las personas de escasos recursos, los pobres, que tengan sus niños en las escuelas públicas, es positivo. No critico eso, no critico eso. Eso debiera ser más dinero, claro está, porque mil pesos usted lo cambia hoy y se va en nada, en nada, se va a mil pesos. Pero lo importante es quizás el gesto del bono de mil pesos y eso es interesantísimo e importante para los padres de escasos recursos que no tienen a veces ni para comprar una mascota, no tienen, aunque también el Ministerio de Educación creo que está, no sé si en la obligación, pero el Ministerio de Educación siempre ha entregado algunos útiles escolares, los uniformes, que todo eso está carísimo y que es demasiado importante para los niños. Ángel Hernández, el Ministro de Educación, explicó que esa entrega de ese bono de mil pesos a los padres se hará precisamente al comienzo del inicio del año escolar, que es el 28 de agosto. ¿Quién lo va a entregar? Bueno, todavía no se han dado los mayores detalles. Esa es la inquietud que tengo y donde quería también caer porque solamente el Ministro dijo o dio la información del bono de mil pesos para los padres, pero no se dio mayores detalles de cómo se va a entregar, cómo será la logística que se va a realizar para entregar ese dinero o ese bono para cada padre. Ahora bien, yo lo que quiero es, eso está importante, pero yo lo que quiero es no quiero ver esas largas filas que ya me han enviado algunos o he visto algunos videos largas filas para los padres inscribir a los niños que hasta vi en un video por ahí que están hasta amaneciendo en una escuela para poder al otro día estar temprano y poder inscribir al niño o a su hijo. Eso lo vi en la escuela en Villamella, en una escuela en la comunidad de Villamella, de San Felipe de Villamella, por ahí. Y vi unos padres ahí, multitudes, habían ahí una fila enorme de tardes y que hasta amanecieron y que, hónchale por Dios, para inscribir a un niño, esas vicisitudes, eso no puede ser ya en un tiempo moderno, en un tiempo de la era digital. Entonces, tampoco quiero ver y escuchar que para el inicio del próximo año escolar tengamos el problema de escuelas que no están listas para la docencia. Cuando ya el año escolar culminó hace algunas semanas y verdaderamente siempre tenemos el problema de que las escuelas no están listas o que algunas escuelas tienen problemas en sus infraestructuras que tienen que ser corregidas con tiempo, porque se supone que hay o debe de haber un plan estratégico, un plan, ¿verdad?, fundamental para que esas escuelas que no están listas, que no están preparadas, estén a tiempo para que los niños puedan acudir, ¿verdad?, a las aulas con tiempo y que puedan acudir a las aulas, a unas aulas que estén dignas para ellos recibir el pan de la enseñanza y que con el tema de la butaca, con el tema de las pizarras, o sea, muchos detalles que al final, al final complican el tema de la docencia para los alumnos. Todo está muy bien con el bono de los mil, pero hay otros detalles que yo quiero que se corrijan para que a la hora del nones, como dicen, no estemos con el corre-corre de que, ah, bueno, hay niños todavía sin cupo. Ahora escuché que van a haber unas aulas móviles, no sé, para evitar eso y descongestionar el tema de tantos alumnos, pero en el tema de las aulas móviles, ese dinerito, ¿por qué no utilizaron las escuelas que están todavía por terminar? Hay muchas escuelas que todavía no se han concluido su construcción, muchas escuelas que se quedaron a medias, que están ahí, y el presupuesto está, porque hemos visto que se entrega o se le devuelve al Estado un presupuesto del 4% porque no se ejecutó, y entonces, si hay escuelas que están a medias, ¿por qué no se concluye con ellas? ¿por qué no se termina? Para que así no tengamos el problema de que los niños no tienen cupo. Entonces, esos detallitos o esos detalles son los que el Ministerio de Educación tiene que prestarle mayor atención para que en el inicio del próximo año escolar no tengamos un caos como siempre lo ha existido en la República Dominicana. Gracias por ver el video.